Miembros de la Defensa Civil, así como del Cuerpo de Bomberos de Santiago, pudieron rescatar con vida a tres obreros que quedaron atrapados en un derrumbe de tierra que se registró cuando realizaban una obra de canalización de tubería en un proyecto habitacional que está construyendo el gobierno en la zona de la Ciénaga, el proyecto Mi Vivienda, ¿verdad? Los hombres de nacionalidad haitiana no fueron identificados en el momento, pero quedaron atrapados cuando una retroexcavadora extraía tierra de la zanja y se produjo este derrumbe. Exactamente, nos atrincheramos en este lugar para dar respuesta a esas tres personas que quedaron atrapadas ahí. Era yo que estaba aquí en el rollo sacando, sacamos primero y después cuando venga, cuando vinieron la gente de Bomberos y la ambulancia, se nos sacamos para afuera, entonces yo seguía trabajando a sacar. Esto es para evitar que nuestro personal, el terreno que se pueda visualizar ahí colapse, porque precisamente esa fue una de las problemáticas. O sea, mientras se está excavando, se realiza un movimiento en la parte superior, si ese terreno cede, nuestro personal también puede quedar atrapado. Yo creo que la tierra se ve muy suelta y eso amerita que ya se tomen medidas, pero deben tomarla ellos porque ellos son como ingenieros, como arquitectos, técnicos de la construcción, son los que saben qué se debe hacer para que esto no vuelva a suceder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!